Bueno, los NFT ya no engañan a nadie Sus ventas caen a su nivel más bajo en un año Diferentes puertas de monitorización de NFT Registran caídas importantes en el interés de los inversores Pues eso No, esto es una estafa Ya lo he dicho muchas veces Y se quería meter compañías como Square Enix, Sega, Epic Game, Ubisoft Que se les ha olvidado Y bueno, School of Bonds Ya veremos lo que sale por ahí 75% Lo veo poco Pero ¿Quién se va a comprar un dibujito? Y luego lo va a vender por más precio de lo que vale Por Dios, es que de verdad Llevamos varias semanas escuchando noticias negativas sobre el mercado de NFT Lo que se complementa con una declaración potente por parte de Bill Gates Dijo una cosa que dijo Es una cosa de tontos Sí, sí, sí Voy a mencionar Square Enix y todo eso Sí, sí, sí Bueno, os pongo la noticia Esto es una estafa Y siempre algo será Bill Gates Carga contra el NFT Y afirma que está basado al 100% En la teoría del más tonto Sabéis la teoría, ¿no? Es que es muy fuerte Basado al 100% en la teoría del más tonto ¿Qué quiere decir? Grateful Theory Esta idea de carácter económico Habla de aquellas personas que compran un activo Que excede drásticamente de su valor Intrínseco Con el objetivo de venderlo a alguien Que quiera gastar todavía más dinero por él Este es el más tonto El que compra algo A alguien que le ha comprado ya Junto a esto Gates recuerda colección de Bore No sé qué club Que parte de su NFT Se basa en primates Con diseños ligeramente distintos Y bromea diciendo Que las imágenes digitales De monos Podrían mejorar Inmensamente el mundo Yo veo aquí algo malo Pero bueno Bueno, no sé No sé qué pensar Bueno, finalmente El empresario termina hablando De las criptomonedas Y afirma que no ha invertido En dichos activos No ha puesto ni en corto Ni a largo plazo En ninguna de esas cosas Hombre, es que yo tampoco Él El Bill Gates Es informático Programador informático Bueno Ingeniero Bueno, lo que queráis Empresario Sabe mucho de estas cosas Mucho Y yo considero lo mismo Que el NFT Es una estafa Y las criptomonedas Otra Cuando un gobierno Diga Se acabó una cosa Y se acabó la otra Se acabó todo Todo Y la gente que se cree Que es rica Se volverá pobre Y habrá perdido Dinero real Y eso es lo Lo preocupante Que no se puede tener Todo en dinero De criptomoneda Hay que tener Dinero real O dinero en el banco Me importa Me importa un carajo Lo que queráis Pero hay que tener dinero Si no No se puede comer Ni vivir Ni comprar comida En ningún sitio Tú no puedes ir a A una tienda de alimentación De por aquí Y pagar Criptomonedas Para conseguir el pan No Aquí no Entonces Ese es el problema De todo esto Y luego Ganar criptomonedas Trabajando O como Haciendo que unas tarjetas Estén gastando electricidad Para que el mundo Vaya peor Y haya Cambio climático Y no suba la luz A los demás No Esto No anda bien Lo que vosotros Hacéis ricos Hacéis pobre A los demás Lo que está pasando ahora Con la inflación Y todo el rollo ese La culpa es De la guerra De la pandemia De los mineros De la gente inversora NFT Y criptomonedas De mucha gente Lo que a vosotros Os hace ricos Y estáis sin trabajar Y los demás Esclavizados trabajando Y vosotros os reís Porque ganáis dinero Con esto Estáis perjudicando A la gente De la que os reís ¿Me explico? Y la gente Que os reís De ellos Un día Puede haber una revolución Como una revolución francesa Y a la guillotina ¿Me explico? NFT Inversores Y eso A la puta guillotina Por ser malas personas Y por no pensar En los demás Por no tener empatía Más simple agua Entonces eso Que detrás de todo esto De la NFT Y las criptomonedas Está el cambio climático Los mineros El aumento Del precio De los PCs De las gráficas Y de los procesadores Bueno Incluso los streamers Algunos ¿Quién era? Willy Reds O algo así Vende esta mierda Está estafando En plenos directos De tweets Y de youtube Y lo permiten Permite tweets Y youtube Que esto siga adelante La culpa es de mucha gente Y de muchas compañías Y de muchas plataformas De internet Bueno Lo quería decir Porque es que llega un punto En que O lo dices O te callas Y prefiero decirlo El precio de las gráficas Está Por las nubes Por culpa de los mineros De la pandemia De la guerra De las criptomonedas De muchas cosas De las propias compañías De los streamers Porque se ha vuelto Un trabajo Muy bien pagado Lo de ser streamer Porque incluso Una persona Que tiene Un canal de tweets Que está verificado Tanto youtube Como tweets Verificado Un canal verificado Ya gana su dinero Incluso más de 1000 euros Algunos A mi me da igual Lo que gana cada uno Hay gente buena Que trabaja Todos los días Durante 4 horas Y hace sus directos Y Y gana su dinero No se cuanto Bueno Podía Mirar a ver A un euro Cada Cada Visualización Echarle cuenta Si por ejemplo Un día Tiene 100 visualizaciones Un día Un día A un euro Cada visualización Hay 100 personas 100 euros Si tu haces Cada semana 5 veces 100 visualizaciones Cuanto es 500 euros Cada semana Entonces 1000 2000 euros Puede ganar Un streamer Si hace Todo la Todo un mes Toda la semana O sea Dos semanas De un mes 5 días 100 visualizaciones No se cuanto tiempo Tienen que estar Esas visualizaciones Mirándote No lo se Por ejemplo 4 horas 100 euros Pues ya esta 500 euros A la semana No esta mal Tu te vas a trabajar A cualquier trabajo De ahora Y ganas 1000 euros O menos O sea No esta nada mal Y si no haces Visualizaciones O directos Dependiendo De los suscriptores Que tengas También ganas dinero Si tienes 14.000 Suscriptores O mas O 125.000 O 381.000 O lo que sea Echarle a cada uno No lo se 0,50 céntimos De euro O sea La mitad de un euro Ganan un pastizal Os lo aseguro Que ganan mucho dinero Ganan suficiente dinero Para hacer un vídeo Y no trabajar Y no estar ahí Recogiendo naranjas O subiendo una Una ventana O una puerta De aluminio O 8 pisos Que eso lo he hecho yo Por 30 euros Yo lo he hecho eso Por 30 euros Bueno pues eso Si estoy un poquito Forto Ahora no lo se Pero He estado Forto Bueno me hago 16 kilómetros Alguna vez Hasta que Forto Estoy Con la edad que tengo Pues eso Que me parece Muy mal Todo esto Del NFT Y es una estafa No lo compréis Por favor Hacedme caso Y lo de las criptomonedas Pues tampoco Y La gente que me venga diciendo Es que Yo soy minero Y tal ¿Minero? Minero es el que pica en la mina Y saca carbón Y saca ¿Sabes? Y se jugaba en la vida Y han muerto un montón Durante Siglos Siglos Minero ¿Minero poner una gráfica Que haga El trabajo Que tú no sabes hacer? Vamos Vamos ya Bueno un saludo Es que Sabéis una cosa Que soy muy antiguo Tengo una edad Pero me siento más Con más edad De la que tengo Entonces Sé lo que es trabajar Porque he estado De ayudante de cocina He estado de muchas cosas Hay muchos trabajos diferentes No os podéis imaginar Y He sudado La gota gorda Y Sigo siendo pobre Trabajando como un descosío Y ahora estoy en el paro Pero bueno Es Es normal Cuando un jefe Te chilla Y te dice Todo Te pones en tu sitio ¿Sabes? Es lo que tienes Ser Una persona De cierta edad Que no aguantas A ciertas personas Te pones en tu sitio Te pones en tu sitio Te pones en tu sitio